¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista. Esta semana y como se los habíamos dicho vamos a salir de manera excepcional hoy sábado por situaciones coyunturales que lamentablemente nos impidieron poder sacar el programa normalmente como todas las semanas lo hacemos el día viernes. Pero vamos a estar hablando de un tema tremendamente entretenido y muy interesante además para la gente que trabaja pero que no tiene una certificación por la actividad que realiza. Porque nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista Rodrigo Moreno. Él es el coordinador regional de Chile Valora, un programa que funciona al amparo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y que ya ha logrado certificar las competencias laborales de hombres y mujeres que se dedicaron por años a arreglar, a reparar, a mejorar redes que son utilizadas por la industria acuícola. No hace mucho se realizó este hito y así como los rederos y rederas seguramente hay muchos otros oficios acá en la región de Aysén que pueden perfectamente certificar competencias laborales. Gracias. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Bueno, introdúcenos un poco con algo de pedagogía en Chile Valora. ¿Es un servicio público, es una corporación de derecho privado? ¿Cuál es la figura y cuál es su objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son los desafíos que tiene como entidad? Hola Hugo, primero que nada muy buenos días. Saludar a toda tu teleaudiencia que nos está mirando a través de los distintos canales y las distintas redes. Bueno, contarte un poco lo que es Chile Valora. Chile Valora tiene 15 años. Hoy día, en esta fecha, estamos celebrando nuestro cumpleaños número 15. Somos una institución pública que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Somos un servicio que está al alero de esa cartera y somos la única institución en el Estado que está conformada tripartitamente. Tenemos un directorio. Este directorio lo integran personas representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Lo integran personas que representan a la CPC, a la CONAPIME y personas de diferentes ministerios del Estado, tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio del Trabajo. Y este directorio está dirigido por una autoridad máxima, que es la directora ejecutiva Jimena Rivillo. A nivel nacional, como te dije, llevamos 15 años de existencia y hace muy poco se aprobó una ley que mejora el servicio como entidad, lo que trae una cantidad de cosas positivas tanto para la región como a nivel nacional para la certificación laboral. Perfecto. Precisamente ahí quiero llevarte porque efectivamente es una normativa de reciente aprobación que entrega a Chile Valora facultades para determinar con mucho sentido de pertenencia territorial qué se necesita en la región, en este caso en Aysén, cómo se puede enrielar mejor una propuesta de certificación de propuestas. De competencias, perdón. Parten, me decías hace algunos días, con oficinas locales en algunas regiones del país y paulatinamente se van a ir instalando también oficinas regionales, con mayor logística. Sí, la ley de modernización de Chile Valora parte con tres regiones, que son Araucanía, Valparaíso, Antofagasta y luego poco a poco se espera que estemos en cada una de las regiones del país. Como te decía, es una ley de modernización y esto parte de a poco. Más que un piloto parte con tres oficinas y vamos a ir viendo cómo van las necesidades en otras regiones para ir instalando a mediano y a largo plazo, ojalá a corto plazo. Ahora, interesante lo del tripartismo y lo de la instalación de oficinas regionales. ¿Por qué es importante que tengamos oficinas en las regiones? Porque nosotros funcionamos con organismos sectoriales para generar un perfil, como tú bien contabas, los perfiles de redero, por ejemplo, que son las personas que ya se certificaron. Nosotros tenemos organismos, creamos organismos sectoriales donde está representada todo el sector, el sector interesado. Entonces juntamos a las empresas que tienen, a las personas que trabajan, a representantes del Estado, a representantes, estuvo Acuachile en el tema de los rederos y en conjunto definimos y diseñamos el perfil que se necesita para poder evaluar y certificar. Porque esto además es a nivel nacional, o sea, en todas las regiones se pueden certificar rederos, no solamente en Aysan. Y ese perfil y esa empresa que define finalmente cómo se hace el camino para certificar competencias es externa, no es el mismo Chile Valora, ¿no? Está guiado y representado por Chile Valora. Chile Valora lo lleva y convoca y reúne a estas entidades y en conjunto se diseña o se analizan los perfiles que requiere, en este caso, para ejemplificarlo, el caso de redero. Perfecto. ¿Cómo se puede, si nos están viendo y escuchando en distintos sectores de la región, cómo pueden grupos de trabajadores que están en esta condición, vale decir, ejercen un oficio que tal vez no tiene reconocimiento o bien no tiene la certificación de competencias. ¿Tienen que hablarlo con su empleador? ¿Tienen que ir directamente a alguna entidad pública que le saca el nexo con ustedes? ¿Cómo opera, digamos, la parte para hacer el ingreso a potencialmente certificarse? Existen varias formas de poder certificarse. Nosotros tenemos, por ejemplo, se pueden hacer a través de unas becas que hoy día entrega CENSE y esas están en línea, están en la página del CENSE, que es hasta este año, porque por la ley de modernización, el próximo año esas becas que son a través de CENSE van a ser directamente a través de Chile Valora. Se publican y ahí lo pueden visitar www.cense.cl.gov.cl y hay una parte que dice certificación, entran y hay distintos cursos que están con una beca. La otra manera es a través de franquicia tributaria, es hablar con el empleador y que el empleador se comunique con cualquier instancia de Chile Valora a través de sus teléfonos regionales o en su página web y a través de la franquicia tributaria de la empresa se puede, por decirlo, pagar esta certificación, porque la certificación tiene un costo. Y la otra es que es de manera voluntaria simplemente pagar o el empresario paga la certificación de sus trabajadores o bien el trabajador de manera particular lo busca y lo hace. ¿Y hay requisitos de mínimo de trabajadores para juntarlos y certificarlos? No, no hay un mínimo de trabajadores, todo eso se va viendo y vamos de acuerdo a las necesidades y buscando las formas de que las personas que quieran certificarse se puedan certificar. Perfecto. ¿Qué, aparte de los rederos y rederas que ya se certificaron, qué rubros han contactado a Chile Valora, con qué sectores has dialogado ya y que tengan al menos la intención de poder ingresar a este sistema y metodológicamente certificar? En la región se han certificado mucha gente, se han certificado gente en el tema electrificación, electricidad para tener la licencia D que se requiere, maestros en el sector de la construcción, tenemos también certificados en cuidados primarios y cuidadoras primarias. Ah, hay varias cosas. Sí, sí, por supuesto, no solo. Lo que pasa es que Lito de Redero nació desde la región, entonces por eso ha sido importante para nosotros de alguna manera resaltarlo. Pero hay certificaciones constantes durante ya años que se han ido realizando. En la ley de modernización de Chile Valora, uno de los temas relevantes que tiene Rodrigo es precisamente que las regiones van a tener que definir en este tripartismo, con empleadores, con organizaciones, cuáles son los frentes laborales que se requiere capacitar fundamentalmente. Eso también da autonomía para que a futuro no necesariamente se haga algo bajado de Santiago, sino que la propia región busque qué es lo mejor y lo más oportuno. Sí, buscar la necesidad de la región hoy en día. Por ejemplo, tenemos una alta demanda de cuidadores y cuidadoras primarias. Estamos trabajando con CONAF para ver si los guardaparques, podemos, a través de su sindicato, podemos certificarlo. Estamos trabajando hoy día en eso. También hay alta demanda en el sector turismo, para los guías de parque o distintos guías relacionados con el área del turismo. Y así vamos buscando distinto y vamos viendo las necesidades. El sector en Aicén, el sector acuícola, también ahí tiene una cantidad de necesidades. Cuéntame, ¿y la certificación consiste en clases? A la gente se le van midiendo ciertas capacidades y se le entrega finalmente una especie de título, si uno lo hace un parangón con una escuela de formación. Esa es la diferencia, porque Chile Valora reconoce el saber hacer, reconoce el oficio de la persona que no aprendió en alguna escuela, en alguna academia, universidad. Lo aprendió a través del tiempo, de ejercerlo, y que alguien le traspasó estos conocimientos. La manera es que nosotros trabajamos con centros evaluadores. Estos centros evaluadores, que también de forma tripartita postulan, postulan para poder ser centros evaluadores a través de Chile Valora, ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder evaluar a las personas. Y las personas que evalúan también tienen que cumplir con ciertos requisitos para tener el conocimiento de quienes están viendo. Y como te he contado anteriormente, estos perfiles tienen un... Cada perfil tiene un cierto conocimiento que tiene que haber adquirido la persona. Y así el centro evaluador concurre, va, observa, tiene una prueba de diagnóstico, mira en situ, y si no tiene un lugar en situ, porque también podemos certificar personas que no estén trabajando, personas que estén cesantes, por ejemplo, tiene que generar un simulador para que esta persona pueda realizar y demostrar que tiene los conocimientos. Si los conoce, nosotros podemos certificar de que esa persona cumple con lo requerido en el perfil, y si no, le entregamos un certificado con brechas para que pueda ir acortándola y en una próxima instancia poder certificarse. Bueno, uno se preguntará de qué sirve certificarse, pero es tremendamente relevante porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que al no tener esta certificación, pero saben hacer perfectamente el oficio que ejercen, no pueden optar generalmente a otro trabajo, a un mejoramiento laboral, como que se estancan ahí porque no tienen ese papel, cierto que los reconoce como manipulador de alimentos, como carpintero, en fin. Y esto es importante, Rodrigo, la certificación porque te permite movilidad laboral. Si tú te puedes ir con tu certificado, si eres maestro albañil, te puedes ir a pasear por todas las empresas y con ese papel tú ya demuestras que eres un albañil y que estás reconocido. Incluso la ley de modernización permite hoy día poder convalidar certificaciones con los países que pertenecen hoy día al Pacífico Sur. Colombia, Perú, Ecuador, México, si no me equivoco. Y eso es tremendamente importante porque con la cantidad de movilidad que hoy día hay de los países, de las personas que se mueven a otros lugares, es reconocido y nosotros también reconocemos a las personas que están certificadas en estos otros países. Y así también, obviamente, como tú lo planteas en las distintas localidades del país, en distintas empresas. La importancia de ser reconocido es fundamental, de que alguien reconozca tu oficio y que además sea el Estado quien lo reconoce, tiene una garantía tanto para la persona como también para el empresario. La empresa puede hoy día, reconoce, sabe que esta persona tiene los conocimientos a través de esta certificación, lo que le permite acortar tiempo en capacitación, ahorrar distintos tipos de ahorros que podría hacer la empresa. Así que, eso. El empleador también puede proponer, no necesariamente tiene que nacer de los trabajadores. No, no, puede proponer, sí, por supuesto, claro, sí, hay muchas instancias. Y hoy día, por ejemplo, me reuní nuevamente con las empresas que aportaron con los trabajadores de Redero y están interesados en que las personas que no pudieron esta vez sigan ahora certificándose o buscar un mecanismo para que sean capacitados a otro nivel y poder también certificar ese nivel después de distintas instancias. Sí, el empresario es muy motivado, por lo menos en la región, con respecto a que sus trabajadores se puedan certificar. Cuando vino Andrea Marchand, que es la representante de la CUT en el directorio de Chile Valora, dijo que hay más de mil oficios reconocidos con potencial de certificación. Por lo tanto, el abanico es tremendo. El abanico es tremendo, tremendo. Gafitería, edificación, todo lo que conlleva la edificación, maestro de enfergador, maestro, cocinero, toda la gama de cocineros. Tenemos guardia, gente que trabaja en el área municipal. De todo. Hay más de mil, hay más de mil perfiles que hoy día pueden entrar dentro. Es fácil obtener la información a través de la página web de Chile Valora, pinchas perfiles, y ahí está derivado por sectores todos los perfiles que hoy día están activos y que uno podría certificarse, o ver la manera de cómo podemos certificarlos. Cuando el organismo evaluador no está en el territorio, ¿se licita? ¿Se genera un interés para que vengan al territorio? Sí, siempre se licita. En el caso, aunque esté o no esté en el territorio, se licita. Lamentablemente, nosotros no tenemos centro evaluador, están hasta Puerto Montt, pero estamos trabajando para eso. Estamos viendo algunas instituciones que están interesadas para que están postulando para poder ser centro, lo que nos facilitaría, podríamos actuar de manera mucho más rápida para generar necesidades y poder certificar las necesidades propias de la región. Así que estamos caminando para eso y creo que pronto vamos a tener buenas noticias. Qué bueno. Cuando se certificó a los raderos y raderas, yo te vi en la actividad a ti junto con otras autoridades, pero también hubo testimonios de hombres y mujeres que estaban muy emocionados luego de recibir este certificado. ¿Qué se siente o cómo sentiste a esos hombres y mujeres que después de muchos años siendo raderos no tener el reconocimiento, hoy día sí lo tienen y pueden quizás sentirse más orgullosos de que laboralmente tienen un reconocimiento? Es potente para ellos, ¿no? Es muy potente, es muy potente y gratificante para cualquier funcionario público que al final esa es la idea de uno de trabajar en el servicio público, poder aportar de manera directa y poder llegar muchas veces en distintos servicios. Es difícil hacerlo, normalmente la municipalidad es la que tiene el mayor contacto con la gente, es mucho más rápido poder solucionar las cosas. Pero en este caso de Chile Valora es increíble, la gente como agradece que se le reconozca algo que lleva haciendo, imagínate cuántos años, o que hizo su papá, que hizo su abuelo y fue adquiriendo toda una familia y hoy día el Estado en conjunto con los distintos sectores reconoce esto que ha aprendido y a lo que le ha dedicado toda su vida. Imagínate para uno lo que es tener cuando egresas de cuarto medio, esa gratificación y por supuesto que es maravilloso. Perfecto. ¿Cómo estás hoy día tú recogiendo como insumo el interés que hay? ¿Estás yendo a los territorios, vas con CENSE cuando hay terrenos de los servicios dependientes del trabajo, te llaman, cómo se genera el interés de manera espontánea, te contactan, cómo has ido canalizando y catalizando eso? Sí, tenemos, bueno, los medios son fundamentales, son fundamentales para la empresa privada que muchas veces es difícil. Lo otro que hacemos es trabajar muy encomunado con los servicios. Nosotros pertenecemos a la CREMI del trabajo, por lo tanto ahí trabajamos con una cartera donde está CENSE, el ISL, la dirección del trabajo y ahí vamos canalizando información. Mucho trabajo con autoridades, con distintos CREMI del sector. Ya nos hemos reunido con la mayoría, con el CREMI del desarrollo, nos reunimos con el CREMI de minería para poder certificar a la gente, vamos articulando. Con el CREMI de justicia tuvimos una reunión para poder ver las necesidades de los distintos sectores y poder llegar a todos. Pensando en la gente que está privada de libertad también, puede ser. Sí, ahí estamos en conversaciones, ya habíamos conversado con Miguel Abrigó, que nos partió dando un abanico, una idea de cómo podríamos abordar el sector. Y luego ahora tuvimos una reunión con el CREMI de justicia, que está muy entusiasmado en que podamos ver algo. Rodrigo, te quiero dar tus dos minutos finales para reflexionar y quizás hacer un llamado a trabajadores, a través de su organización, a los mismos empleadores, para que se informen de lo que está haciendo Chile Valor acá en el territorio. Bueno, Hugo, agradecerte el espacio e invitar a la gente, invitar a los trabajadores, invitar a los empresarios, invitar a la comunidad a conocer, a acercarse a Chile Valora y que podamos en conjunto poder certificar estos oficios que en la región, la verdad que son bastantes, no son menores. Tenemos universidad hace muy poco, un centro de CFT también hace muy poco, así que es una comunidad que tenemos muchos oficios que podrían estar hoy día, ser reconocidos por Chile Valora. Invitarlos a que se acerquen a nuestra página web www.chilevalora.cl y si no, por los distintos canales, tener su información a través de cualquier CREMI lo van a poder ayudar para comunicarse con nosotros. Si quieren contactar directamente a Rodrigo Moreno, él funciona en el CENSE y el CENSE está en Calle Condel, ahí en pleno centro de la ciudad. 1-4-1. 1-4-1. Ahí en CENSE está, momentáneamente Chile Valora, a la espera de que ya el próximo año, quizás el 2026, tenga su propia oficina acá en la capital regional. Antes de despedir nuestro punto de vista, simplemente contarles que tuvimos una semana tremendamente adversa en tema de calidad del aire, tuvimos días con emergencia, días con preemergencia y la verdad es que el día viernes la situación era bastante compleja acá en la capital regional. Seguramente ya la próxima semana se va a entregar alguna evaluación porque hemos tenido días muy helados, con mucha carga de artefactos que usan leña, así que ojalá nos dé un respiro el clima y ya la próxima semana podríamos tener mejor calidad del aire. Bien, pues, el próximo viernes, como suele ser, vamos a estar retomando nuestro punto de vista. Les recordamos que solo de manera excepcional, por temas de agenda y de tiempo, esta semana el programa lo hicimos hoy sábado. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana nos reencontramos en una nueva edición de Puntos de Vista a través de Radio 45 Sur, la red de Aysén Televisión en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Cochran y Chile Chico, y a través de La Melincana en la localidad de Melinca, comuna de Huaytica. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.